Hola, bienvenida, bienvenido al episodio 9 de este podcast. Hoy con una invitada que nos va a contar en primera persona cómo fue su experiencia de aprendizaje en el emprendimiento La Fonda de Cruz Chicas, ubicada en la cumbre Córdoba, Argentina. Junto con su marido y las familias que han conformado llevan adelante este emprendimiento desde hace 10 años y nos cuenta cómo fue pasar de esa parte tan difícil de los primeros años con falta de experiencia y de recursos a otra etapa en la que ya se ven plasmados todos esos esfuerzos en éxitos y objetivos alcanzados. Su marido, Martín, es un protagonista también de la historia de quien también quiero tener su propia versión de los hechos porque él lo vive y lo vivió desde otro lugar y aportando también un montón de talentos, capacidades y dándole brillo al emprendimiento de La Fonda. Volviendo a nuestra invitada, ella es Virginia Virgi. Ella nos habla de un propósito, de que todo es posible cuando hay un propósito que impulsa la acción y que cuando uno realmente quiere algo eso se concreta en alguna realidad buscando todos los recursos que estén disponibles. Y también nos habla de que tuvieron que definir su oferta. Dejarte de lado quizás cosas que no era para todos los tipos de huéspedes pero al definir muy bien su perfil de huéspedes lograron vencer la tan temida marcada estacionalidad. Ellos ya no diferencian entre una temporada baja y una alta sino que sostienen un nivel de ocupación a partir de propuestas que se orientan específicamente a tipos de huéspedes. Escúchalo en primera persona. Te invito a disfrutar de su cálida presencia. Aquí Virginia Vir por la estima y el cariño que siento por ella. Vamos con la primera parte de la entrevista y en el episodio 10 vas a poder disfrutar de la segunda parte. Te invito a que te quedes hasta el final del final y vas a ver algo muy divertido. ¿Sos dueño, dueña o encargada, encargado de un alojamiento? ¿Estás proyectando serlo? Si estás en ese lugar y no tuviste formación profesional quieres sumar herramientas para hacer frente a todos los requerimientos utilizar el tiempo de forma eficiente y optimizar tus resultados quédate, esto te va a servir. Aprendizajes, experiencias, saberes y muchas ganas de compartir es lo que encontrarás en estos episodios. ¡Adelante! Bueno, Meli, buen día. Como te decía, gracias por invitarme a este espacio tan lindo que estás armando y tan útil para las personas que desean emprender. La fonda, bueno, es una casona antigua perteneciente a un grupo de casonas que proyectó León Durge, un arquitecto francés aquí en la cumbre. Y nosotros dimos con la casona casi por accidente, esos buenos accidentes de la vida. Mira, el papá de mi hija mayor me trajo como regalo de cumpleaños y después se dieron las cosas para que mis padres, o sea, resumiéndolo muchísimo, para que mis padres terminaran comprando esta casona. Y, bueno, pasaron muchas cosas en el camino, pero mis papás compraron la casa hace 15 años y hace 10 nos establecimos con Martín, que, bueno, en ese entonces era mi nueva pareja, pero ahora ya hace 10 años que estamos juntos. Ya es mi marido, ya formamos familia, todo. Y fue un gran desafío, gran, gran desafío. Si bien la casa tiene unas bases muy sólidas y son estas casas que se han construido para la eternidad, digo yo, le faltaba un montón de mantenimiento, estaba como apagada, digo yo, la casa. Nosotros teníamos muchas ganas, muchas ganas de hacer cosas, pero muy pocos recursos, poca experiencia. Y, bueno, y nos largamos con Martín. Al principio empezamos a venir todas las semanas, Martín continuaba con su trabajo en Córdoba, porque si no, no nos daba económicamente. Y lo fuimos armando, este, muy, muy de a poco, pero a la vez necesitábamos trabajar. No teníamos como la espalda para terminar de armarlo y después recién trabajar. Con lo cual... Te hago una preguntita, Vir. Sí. Sí, perdón. El tema del trabajo de Martín y tu formación, digo, no estaban, si bien no tenían experiencia en el ámbito de alojamientos, sí entendían lo que significaba el servicio en turismo desde otro ámbito, ¿no? Ustedes estaban trabajando en turismo, habían tenido formación en eso. Tal cual. Sí, los dos nos dedicábamos al turismo, nos formamos en turismo, pero desde la parte emisiva. Es decir, nosotros trabajábamos en oficinas con computadoras haciendo reservas todos los días y esta era recibir al huésped. Lo cual, con el tiempo nos enteramos que era el lugar donde más nos gustaba estar dentro de la profesión del turismo, ¿no? Pero, bueno, eso nos fuimos dando cuenta con el tiempo. A Martín le gusta mucho cocinar, entonces acá encontró un lugar para desarrollarse en ese ámbito. Yo me di cuenta que me gustaba muchísimo la decoración, preparar los ambientes, esta parte de anfitriona también me gustaba. Y mis papás habían hecho un recorrido a su forma y a sus tiempos, ya habían recibido personas, entonces es como que nos entregaron una introducción de la fonda. Y nos largamos. Y fue un salto al vacío que resultó una incertidumbre por un buen tiempo. Contanos un poco eso, que me encanta. Sí, ese tiempo fueron como cinco largos años, que yo me acuerdo, Meli, que a la noche iba, en ese momento yo fumaba, y me fumaba mi cigarrillo mirando la fonda. Hoy en día ya hace tiempo que no fumo. Y yo la miraba y decía, ¿cómo voy a hacer para que funcione? Así, la miraba a la casona y charlaba con la casona. No nos daban las cuentas. Como te decía, había un montón para hacer, y nosotros sí teníamos ganas de llevarla a un tipo de alojamiento, no de lujo, pero bueno, confortable y, digo, de acuerdo a nuestro objetivo. Estábamos lejos de ese objetivo. Cometimos errores, que creo que fue lo mejor, lo que más nos hizo aprender. Yo pienso que la mejor manera de avanzar es estar dispuesto a cometer errores y con el tiempo aprender a reírse de ellos. El gran, gran error así enorme que hicimos fue esta fiesta famosa de Halloween, donde pensamos que iban a venir mil personas y vinieron 17, creo, y habíamos invertido lo que no teníamos para hacer una fiesta top y nosotros no éramos top. O sea, empezando por ahí ya era todo un error. Claro, porque particularmente la cumbre tiene un estilo de sociedad que hay que pertenecer o tener conocidos y vincularse. No es de nuestro caso. Si uno es ajeno, claro, y si uno es ajeno y no corresponde a eso, no tenías a quién invitar de esa parte. No teníamos acceso, no se enteraron, yo me acuerdo que hice, no sé, como un montón de folletos y no llegaban porque también se cometieron errores en la comunicación. Ahí aprendí mucho de que para que algo funcione mínimamente tiene que estar comunicado. Errores que si alguien los escucha parecen muy básicos, parecen obvios, pero cuando estás emprendiendo son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, fue... Eso le puede servir un... Perdón. Te decía que eso le puede servir mucho a la gente que está empezando o que intenta cosas nuevas como para entender esto, que no siempre uno sabe todo y que justamente, como vos decís, cometiendo errores es que vas aprendiendo y la experiencia te va dando esa base para saber qué hacer. Tal cual. Tal cual. Bueno, ese fue... Eso estuvo muy bueno que pasara. Y bueno, y después, no sé, yo me acuerdo de la primera vez que Martín le dio de comer a dos personas los nervios, los nervios que pasamos atrás de cocina, de que le llegara todo calentito, de que... Porque claro, Martín cocinaba muy rico, pero en ambientes relajados, de familia, para amigos, y ya cuando cambia, ¿no? Cuando vos estás dando un servicio, nunca me olvido de esa experiencia de darle a nuestros primeros dos huéspedes esa cena, estábamos llenos de nervios. Y bueno, y así fue todo. Yo me acuerdo que pintaba la pared de un color, no me gustaba, había que pintarla de nuevo, no me gustaba, hasta dar con el color de la pared que más o menos gustara. Todo fue mucho prueba y error. En todo ámbito. Pero algo que a mí me sorprende es que... es que siempre fuimos trabajando y quienes venían por alguna razón no estaban desconformes o criticaban el proceso. Es decir, creo que entendían, fueron acompañando nuestro crecimiento, ¿no? Con todas las falencias que tenía en ese momento la casa y el servicio y lo que fuera, quizás notaban de que era alguien, que éramos alguien que tenía ganas de hacer las cosas bien y que se estaba esmerando en hacerlo y fueron parte del camino. en el buen sentido bancaron ese proceso, ¿no? Yo en eso quisiera sumar que parece que suma un montón el ambiente familiar que ustedes crearon y que eso lo transmitieron como parte del servicio. Ustedes son una familia y eran en aquel momento sin Cecil que recibía a la gente desde su propia casa y abría las puertas de su casa con la sencillez de compartir cada momento y cada espacio y creo que eso sumó un montón a esto de que les dejaran pasar un montón de cosas que quizás no estaban perfectas o ideales, pero había un plus ahí, un valor que no lo encuentran en cualquier otro lado y que sigue siendo así. Me parece que sí, que en parte fue eso, como bien decís vos, porque siempre fue nuestra casa y siempre la sentimos así, ¿no? Era como compartir nuestra casa y ir compartiendo nuestra vida y me parece que el huésped que llegaba sabía más o menos que iba a encontrarse con eso y después otra cosa que para mí son las verdaderas bases de la fonda es el grupo de trabajo. Nosotros desde los inicios a medida que fuimos pudiendo, al principio era Martín, yo y una señora y hacíamos todo, 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 todo. Después fuimos de a poquito recibiendo más personas, pero bueno, el grupo de trabajo se parece a una familia y nosotros compartimos y crecemos todos juntos y esas bases, cómo se sienten ellos trabajando y cómo van creciendo dentro del emprendimiento van creciendo. Quien empezó haciendo una actividad, hoy puede estar haciendo otra dentro de la misma de la misma fonda y para mí tu emprendimiento puede ser el más hermoso de todos, pero si tu grupo de trabajo está descontento, está triste o está desmotivado, eso se nota y eso y esas bases están endebles. Entonces, bueno, nosotros trabajamos un montón en ese sentido, trabajamos a diario en ese sentido, aprendiendo todo el tiempo, Meli, porque hay veces que está todo bien y hay veces de que no, porque es como una familia, es como la vida real, o sea, no hay caretas y se aprende lo vincular y se aprende el respeto y se aprende a escuchar y se aprende sobre la comunicación, entonces, bueno, eso es una de las cosas que más rescato yo de la fonda, es para mí el alma de la fonda. Qué lindo y se nota en las comunicaciones que todo tiene cara, anécdota, se comparte mucho eso y creo que se contagia porque llega y hablando un poco de eso, me gustaría que me cuentes estas cuestiones que fueron siendo como disparadores y hechos que fueron llevando al verdadero cambio del proyecto y el crecimiento donde ustedes vieron que dio un salto y era un paso asegurado hacia el camino del éxito en el que hoy están transitando. Tal cual, bueno, fue cuestión de buscar, 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 buscar hasta dar como yo te comentaba ayer con la propuesta de Amigas. Eso fue para mí el primer así gol de media cancha de la fonda porque las mujeres tienen la virtud de donde la pasan bien compartir, compartir el lugar, se lo pasan a todas, a la madre, a la hermana, a la compañera del trabajo, vuelven. Entonces, nosotros armamos un paquete de Amigas que era una propuesta para que grupos de Amigas vinieran y pasaran dos días y una noche con todo armado, su degustación de té, los masajes, hacíamos una sesión de fotos, la cena. Entonces, era ver a todas estas mujeres disfrutando, quedándose en la casa prácticamente sin salir porque las ves reírse, las ves llorar, las ves abrazarse, o sea, era una fiesta y esas mujeres se encargaron de traer más mujeres. Entonces, fue, bueno, fue lograr que se mantuviera un poco más esta baja que antes estaba tan marcada en la cumbre y acercar a la cordobesa que antes la cumbre trabajaba más de repente con Buenos Aires o con Santa Fe y por lo menos desde mi punto de vista nos costaba que el cordobés llegara y se quedara, pernoctara, ¿no? El cordobés venía, se tomaba unos mates en el río, de repente comía en algún lado y se volvía. Bueno, entonces ese considero que fue como un logro. Y el otro, la otra apuesta, por así decirlo, que nos animamos a hacer fue cuando convocamos a Juliana López May, la cocinera, bueno, de Buenos Aires, que siempre digo, cuando nos pasó el presupuesto, Martín me dijo, no, no llegamos a ese número, no hay forma de llegar a ese número y era una realidad, pero evidentemente cuando hay una intención fuerte y hay un propósito, se abren los caminos, es decir, y no hablo de cosas mágicas, hablo de concretar, de plasmar el laburo, porque empezamos a buscar sponsor, empezamos a llamar por teléfono, empezamos a sacar y resultó, y resultó y fue muy lindo porque en sí la propuesta fue linda y a la vez traccionó muchas personas desde su cuenta para que conocieran a la fonda, Juliana tiene una cuenta muy fuerte, una cuenta de seguidores por todas partes del país, entonces eso nos dio que se asomaran a la fonda, y bueno, y en Instagram uno quiera o no, va de la mano, la constancia y que la cuenta se vaya haciendo un poquito más voluminosa en seguidores, por así decirlo, ¿no? Yo nunca trancé en el sentido de pagar, obtener seguidores, no me iba para nada porque no era coherente con el camino que estábamos haciendo, pero entonces, bueno, fue como genuino y a la vez fue creciendo, y sí me di cuenta de que hay cosas, acciones que hay que hacer para que esa cuenta se mantenga. Con respecto a eso me gustaría que cuentes con respecto a esta propuesta que te hiciste a vos misma de cumplir ciertas cuestiones, porque me parece fundamental, o sea, no quiere decir que fue solo eso, como vos decís, son un montón de cosas que hacen a que se vaya consolidando un proyecto, empezando a propósito y saber qué es lo que querés. Pero bueno, lo que hiciste en las redes creo que en Instagram particularmente fue algo que se fue notando con el tiempo y que traccionó un montón porque esto reflejaba y sigue reflejando la realidad, el alma de la fonda. Bueno, un amigo que nos ha acompañado y nos acompaña mucho en este proceso que tiene gran experiencia en marketing me dijo, vir el día que agarres redes no es de acuerdo a si te sentís de buen humor, si tengo tiempo, si me peleé con mi marido no publico, es decir, es un trabajo y es un trabajo que vas a tener que encarar con constancia y compromiso. Y me quedó siempre sus palabras, ¿no? entonces todos los días yo le doy un espacio a publicar y bueno, y me di con dos cosas que creo que no sabía o sabía poco que era que me encantaba sacar fotos y me encantaba escribir, o sea, me di cuenta que me gustaba escribir y uno... Y lo sé muy bien. Gracias. Bueno, a veces... A veces sí. No, no, no. Por ahí, aunque no sean palabras rebusasas, es tan sincera tu comunicación, tan genuina, que lográs llegar a esa parte emocional de quien lo lee y me parece que eso vale un montón. Y vos sabés que respecto a lo que estás diciendo, en varios casos, cuando tenía temor de equivocarme o de poner algo, era cuando más funcionaba la publicación. Entonces, también los animo a quien a quien nos escuche, a que se animen, a que se animen a poner esa parte que de repente nos deja un poco vulnerables, pero que empatiza con el otro. Porque me parece que los que queremos ahí dentro es encontrarnos más o menos con cosas que nos pasan a todos. Y ya te digo, hay veces que decía, ay, publico esto y ponía el publicar y era cuando más resultaba la publicación. Sí, creo que también algo que sumó muchísimo y supongo que te referís un poco a esas cuestiones más personales, de situaciones problemáticas que has atravesado, de momentos que recordaste y plasmaste en algún post. Creo que sin dudas eso deja al que lo lee en este lugar de, ah, también son humanos, también la han pasado mal. Sin dudas, creo que eso es lo que más conecta porque en un montón de casos la comunicación desde el alojamiento, particularmente porque estamos en este espacio, podríamos hablar de otras cosas, pero en este caso particular de alojamientos, se presentan lugares estáticos, sin gente, sin alma, como una puesta en escena y eso sin dudas no empatiza con la gente. Lo que vos hiciste y haces llegan mucho más desde el ser, la persona común y corriente. Somos como vos, tenemos debilidades y te las muestro y sin duda creo que eso sensibiliza un montón y está buenísimo. Y vos sabés que mientras uno más se asoma a lo que cree y confía y le gusta, vos imagínate, en el mundo somos 7.000 millones, siempre va a haber gente parecida a vos. Yo pongo un ejemplo, siempre va a haber gente parecida a vos, entonces mientras más des con eso que te hace genuino a vos, siempre va a haber gente que empatice con vos y otra que no y eso hace a lo bueno del producto, que uno no tiene que ser para todos. Yo me acuerdo cuando tomamos la decisión de no poner tele en los cuartos y sacamos el que estaba en la, dejó de haber tele en la fonda y a mí me corrió el temor de decir pero yo voy a perder el huésped que tiene ganas de tener tele en el cuarto y después me pude responder de que había un montón que no iban a querer la tele y un montón que sí y no tenía que contentar a todos. Es un ejemplo básico pero con eso un montón de cosas vas construyendo es decir y de lo que más me parece que uno se puede agarrar es de lo que uno cree y confía y también darle espacio a que uno va cambiando. Nosotros hace 10 años que estamos yo no soy la misma de hace 10 años atrás en ningún aspecto y la fonda va acompañando esa transmutación de quienes la hacemos permitirnos ese cambio porque no hay por qué sostener cosas que ya uno no es. seguro que sí y en ese cambio vos fuiste notando que me imagino que se quedaba gente en el camino y que se te acercaba un montón de otra gente que empatizaba con el lugar me parece genial o sea que cuentes un poco cómo fue ese proceso porque me imagino que como vos lo decís notaste que quizás dejaste de llegar a ciertos segmentos que en cierto momento había una oportunidad y te la perdiste porque no tenías tal característica me gustaría si podés transmitirle un poco eso desde el día a día desde cómo te preparás se prepara todo el equipo para recibir a la gente cómo impacta esa decisión de es genial lo que estoy diciendo es aprender a dejar partir es genial lo que estás diciendo es aprender a dejar partir y recibir ¿no? y me parece que desde el punto que uno puede observar esto es ir acompañando es tener claridad sobre lo que uno va queriendo porque es lo que mejor vas a poder brindar ¿no? este ser honesto a mí para mí me significa un gran trabajo ser honesta conmigo misma en la vida entonces a todos en general pero cuando uno se hace consciente de que lo más bonito que puede pasar es ser honesto uno empieza a reflejar de a poco ¿no? con mucho trabajo es honestidad y hay veces que nos da vergüenza asomarnos a ser honestos con nosotros mismos porque al principio bueno nos va a avergonzar nos vamos a tener temor y después te vas a dar cuenta que hay un montón de personas que lo que más quieren es eso es que seamos honestos entre nosotros entonces bueno esa honestidad también se trabaja mucho con el grupo un montón se trabaja con el grupo es un grupo comprometido es un grupo exigente es decir hay bases exigentes y hablando mal y pronto perdón yo soy re hincha pelota pero re hincha pelota y Martín por suerte es el que no tanto entonces ahí hay una buena combinación y lo que más me gusta del grupo de trabajo Meli es que cada uno pueda hacer un arte en lo que hace si se limpia y se acondiciona un cuarto no es solo la limpieza del cuarto es los detalles de limpiar ese cuarto las florcitas el aroma si las chicas ven que hay unas zapatillas todas sucias le preguntan al huésped si se las pueden lavar le preguntan todos los días cómo durmió es decir ellas son este cada uno es importante en su lugar no es la persona de servicio la persona de es alejados todos acá están muy cerca todos acá brillan por lo que son desde desde Chelito que hace la limonada y es la limonada y es el bachero de la fonda y es el que cada vez que paso me dice Virgi ¿quién somos? y yo le respondo somos la fonda o sea cada uno Meli acá adentro nada o sea no hay no hay quien es más importante no somos todos valiosos o sea no es por nivel de importancia somos todos valiosos que genial me encanta eso y también me encanta el recorrido que que se fue notando en cuanto a a esta llegada de esos pasos de esas metas que ustedes se iban poniendo y que se llegaba y que fueron incorporando nuevas cosas nuevas estructuras nuevos servicios nuevos productos ahora un nuevo espacio que también tiene que ver con un salón hermoso un delirio bueno pero vos fui vos digo porque sos la voz de la fonda ¿no? pero se fue transmitiendo eso y se fue haciendo vivir a la persona que estaba del otro lado el paso a paso el alma puesta en eso y bueno me gustaría que me cuentes un poco qué propósitos han ido teniendo las incorporaciones de estos nuevos espacios como el invernadero el salón cómo se fueron proponiendo esas metas y y bueno bueno también la la cava que creo que también fue parte de todo este proceso fueron muchas cosas que fueron incorporando en estos años y que plasmaron estructuralmente y en un servicio un gran crecimiento yo me acuerdo que en un momento pensamos seis cuartos no nos va a ser redituable ¿no? más o menos hicimos ese análisis entonces como no queríamos que pasara a ser un un alojamiento de no sé de varios cuartos y que se perdiera esto de la atención personalizada y este ambiente de hogar dijimos bueno veamos qué unidades de trabajo le podemos agregar dentro de la fonda siempre consideramos que la fonda es como muy generosa y es versátil y todos esos propósitos que que fuimos caminando tienen que ver con cosas que nos gustan mucho mucho es decir a nosotros y acá sí me animo a decir no nos da la capacidad si eso económicamente va a ser un boom perseguimos los proyectos porque nos enamoramos de los proyectos entonces el tema de la cava fue porque no sé habíamos ido de vacaciones a un lugar vimos una cava y dijimos ay por favor queremos una cava bueno se fue por la cava el invernadero es porque Martina adora las plantas y la huerta y empezamos a hacerlo el tema de mi marquita de ropa que va empezando a funcionar es porque tengo delirio por las telas delirio por las telas y bueno y se empezó a plasmar en decir si a mí me gusta esto quiero ofrecérselo a alguien el tema de la crisálida que es la sala de meditación volví de un retiro vipassana que son retiros de 10 días de meditación y silencio y me di cuenta de que quería ofrecer un espacio para que las personas puedan meditar en los tiempos que vivimos y en los que van a venir entonces por supuesto que después se vuelve hay una parte comercial en eso es lógico pero no es lo que a nosotros nos impulsa ahora hay un proyectito más que todavía no lo puedo contar ay se hacía los misterios no bueno pero esto sigue sigue yo no dejo de asombrarme por todo lo que hacen por favor porque somos muy inquietos yo la otra vez le dije somos muy inquietos y hacen cosas lindas que le gusta a la gente y creo que eso da su resultado y los motiva más todavía porque si haces cosas pero no tienen resultado bueno es igual a ver voy a frenar un poco pero tienen muy buenos resultados sí sí es cierto hay un momento donde empiezan a fluir eso se siente que fluye más al principio era todo muy al principio era todo muy trabado y agradezco un montón todo eso porque porque esos primeros cinco años fue puro puro aprendizaje o sea cuando cuando tengo que ir a aprender algo me voy a esos cinco años y digo bueno todo Meli pero todo de ir y repartir folletos yo persona por persona para que funcionara y no venía nadie y hacíamos espectáculos de música y venían dos y nos clavábamos o sea yo realmente quiero quiero que las personas que nos están escuchando puedan entender de que de eso ¿no? de las piedras pueden salir flores porque realmente es así o sea realmente es así y mientras más uno más para adentro va me parece que más después puede puede brindar totalmente creo que ahí está el punto y te cuento que bueno en una entrevista anterior en varias de las anteriores hablamos justamente de estos puntos de de las cuestiones que tienen que ver con lo más personal de cómo influyen en un negocio y que a veces uno busca el análisis en cuestiones mucho más superficiales más externas y si bien inciden el contexto incide no hay dudas de eso sí no no toda la explicación está ahí gran parte de la explicación de lo que se puede considerar éxito o fracaso sin dudas empieza y termina en el interior de cada persona así pienso finalizamos así esta primera parte de la entrevista con Vir Virginia de la Fondo de Cruz Chica no te pierdas la segunda parte que tiene muchísimo más para contarnos y no te olvides si no me seguís todavía hacelo para estar bien enterado enterada de cuando suba nuevo contenido y si te parece que esto que compartimos hoy le puede servir a algún colega no dudes en publicarlo en tus redes en comentar como para que pueda llegar a más personas que les interese esto gracias hola Virgi que lindo habla hola Virgi vamos de nuevo genial gracias por quedarte hasta el final compartamos estas experiencias aprendizajes aprendamos a reírnos de nosotros mismos y a disfrutar de cada error porque sin dudas nos enseña un montón gracias